La literatura nos lleva por muchos mundos, es que es una manera inagotable de diversión. Gabriela Sotomayor es mi nombre y siempre me ha encantado leer. Cuando decidí enseñar era porque quería transmitir todo ese conocimiento, entonces decidí prepararme y regresarme a mi pueblo natal. Aunque he leído muchos libros y he aprendido mucho de ellos, el desconocimiento y el miedo se apoderaron de mí de una manera. Era tan horrible que ya tenía miedo de coger las tablets, los computadores portátiles por fuera del aula de clase. Tenía claro que era una dotación solo para la sede y no podía sacarla de puertas para afuera. Pero en una capacitación nos explicaron que todos los docentes y todos los directivos docentes teníamos acceso ilimitado de todos los equipos, porque hacía parte de un inventario de la institución educativa. Entonces era fundamental todos los instrumentos de trabajo para el educador por fuera y dentro del aula de clase. Ahora aprovecho más mi tiempo, preparo muchísimo mejor mis clases. Mis alumnos y yo estamos felices. Ellos porque a través de la literatura descubrieron una nueva manera de expresión. Y yo porque descubrí que la tecnología la puedo usar cuando y donde quiera. Haz clic y supera los miedos de la educación digital.